Sí, muy contento. Bueno, hoy un día, este aniversario de la llegada de los fundadores de la ciudad, así que vamos a tener una tarde y una noche también, con muchas actividades. Vamos a comenzar a las seis de la tarde con el desfile de todas las instituciones, escuelas, centros vecinales, y luego a las 20 horas vendrá el momento más emotivo, que será el homenaje a las familias descendientes de aquellos fundadores originarios, y luego a la hora 22 dará lugar a la fiesta nacional de la fruta de horticultura, que lo tuvimos que reprogramar por las condiciones climáticas del pasado sábado. Intendente, en estos 140 años, ¿cómo la ve a Carosa? Bueno, vemos que, gracias a Dios, hemos podido, en este poco tiempo que nosotros estamos gobernando, se han podido iniciar grandes obras, estamos trabajando en todos los barrios, y la veo con mucha participación de la gente, muy entusiasmada, hay un clima de mucho optimismo, de todo lo que es los grupos culturales, las instituciones, todas, conjunto con la municipalidad, codo a codo, buscando cumplir cada uno de los sueños que tenemos. ¿Un desafío que tenga en lo que resta de gestión y que quiere, no sé, cumplir o comenzar a cumplir al menos? Bueno, seguir trabajando por todas las obras de infraestructura básica que la ciudad necesitaba y que hacía muchas décadas que no se podía llevar a cabo, y estamos trabajando en eso, y este va a ser un año de grandes realizaciones, con un presupuesto que va a llegar casi a los 400 millones de pesos en obras, va a ser una cifra muy importante y vamos a poder cumplir gran parte de aquellos anhelos que tienen los carollenses. Colonia Carolla ha sido siempre una ciudad muy tradicional, de la gringada, como se dice habitualmente, ¿no? Hoy la conformación social es muy distinta, muy diversa. ¿Pensaba que Colonia Carolla iba a ser así, digo, tan cosmopolita? No, yo creo que era natural que se iba a dar esto, porque va creciendo como ciudad que crece, pero lo más importante es que se está habiendo una mejor convivencia, hay mucha integración, y lo que no se pierde también es de lado los valores fundacionales y las costumbres. La gente que ha venido de afuera se está ayornando a estas costumbres, y por eso cada vez participa más gente en todos los eventos típicamente friulanos, vemos que no solamente son descendientes de aquellos fundadores, sino que ahora gente que no tiene nada que ver con esa cultura se ha integrado y que participa en todos los eventos. Gracias por ver el video.